Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Jurassic World Evolution Chicos, seguimos aquí con el Indominus Rex que lo estamos transportando a su nueva zona de... Donde va a estar, ¿no? Donde va a vivir Aquí lo único que a lo mejor esto nos baja la puntuación porque la gente quiere venir a ver esto y no va a poder Pero esto es una zona de pruebas, así que aquí no va a venir nadie El agua ha quedado un poco fea, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosilla, vamos a hacer así Le podemos dar una formita así curiosa y tal Y el terreno también me gustaría igualarlo por aquí, que está un poco... como, ¿no? Ha quedado un poco extraño Vale ¿Qué pasa? ¿Estás aquí bien? Perfecto, está bien Este sitio está bien para él, está durmiendo además todavía el Indominus, así que sin problema Vale, vamos a poner un poco de decoración ya que estoy por aquí Ponemos también unas rocas o algo, ¿no? Otras diferentes Perfecto, chicos Y me gustaría ponerle la playa Barro, roca y hierba Pero no me deja poner playa, chicos Le ponemos barro alrededor, ¿no? Vale Bueno, así puede quedar guay Me gustaría ponerle por aquí también un poco Queda chulo, ¿verdad? Sí, está bien el sitio Me gusta Vale Gente Vamos a ver si ya sale este Porque le queda muy poco Está el 77% Yo espero que no falle porque me da algo, ¿eh? Vale Vale, tiene doble cerca Tenemos electricidad de sobra para abastecerlo todo Yo creo que no hay problema en esto Creo yo, ¿eh? Lo que pasa que Yo sé que a la gente le gustaría más Poder ver a todos los dinosaurios Y a este no lo están pudiendo ver ¿Qué te pasa? Y no está incómodo, chicos Tiene comida Tiene de todo No te vas a poner bobo ahora, ¿no? Hombre, me fastidiaría bastante Vamos a poner un poco aquí de De hiervecillas y eso, ¿eh? Esto está muy Muy feo, chicos Está feísimo, si no Y esto como mola, ¿no? Como mola bastante La verdad que es que te puedes marcar unos recintos chulísimos, ¿eh? Fijaos este Está guapísimo Me gustaría que hubiese hecho más plantitas de estas Pero no he visto demasiadas, la verdad Me gustaría algo así como Por un pantano o algo así ¿Sabéis? Vale, bueno El paisaje ha quedado guay No podemos quejarnos, ¿eh? Este es el que está más simplón Pero bueno Lo arreglamos ahora, ¿eh? Solucionado Le ponemos esto Le ponemos esto aquí también por aquí Vale, listo Listo Chicos, esto ya está, ¿eh? Vamos a soltar al Indoraptor A ver qué nos dice el Dr. Wu Porque ya esta misión poco le puede... O sea Hemos soltado a un Indominus A un Indoraptor Los soltamos en recintos separados Para que no se pongan muy nerviosos Y ahora seguro que nos dicen que los juntemos O que soltemos a un tercero Es posible que ocurra eso también, ¿vale? Indoraptor Ahora que puedes crear híbridos La siguiente tarea no debería ser problema para ti Crea un Spiro Raptor Y haz que entre en combate Necesito que tenga la puntuación Que figura en los archivos Ponte a ello Vale Es como si estuviéramos Recreando los mayores éxitos del Dr. Wu No sé si quiero saber por qué El Spiro Raptor Y haz que entre en combate Crea un híbrido en el laboratorio de creación El Spiro Raptor Vale, chicos Lo vamos a ir creando Me parece bien ¿Dónde lo tenemos el Spiro Raptor? Lo tenemos al 100% de viabilidad, ¿eh? Lo sacamos normal Que pierda El Spiro Raptor no me interesa Vamos a ponerle velocidad a esto Y así nos quitamos esto rápido Que es un rollo Velocidad de incubación 4 Spiro Raptor Dale caña Vamos a ponerle que luche Contra el Indoraptor Aquí el Indominus está tranquilito Cabos sueltos No sé si deberíamos soltarlo Al Indoraptor Junto O sea, es que me parece Demasiado Y el Indoraptor además Lo que tiene bueno Es que tiene genes Que necesita poca Poca pradera O sea, no necesita mucho hueco Un espacio más pequeño que este le vale Está caquita, ¿eh? Está guay Está muy guay Vale, ¿cómo va eso? Esto va a ir más rápido en teoría Y yo voy a hacer que luchen entre los dos Todos los híbridos están mezclados estos tres Con Velociraptor Con Velociraptor, ¿eh? Está el Indoraptor Está el Spiro Raptor Y aquí el Indominus Rex Por cierto, no sé qué hace aquí Metiendo la cabeza por detrás de la valla La verdad que se le va un poco la pinza, ¿eh? No sé qué quiere hacer En fin A ver, chicos Tengo tres millones Los soltamos aquí Nos ha dicho que entre en combate, ¿no? Claro, pero yo no sé si Deberíamos juntarlos o no Vamos a hacer una cosa Esto es Esto es un movimiento, chicos Magistral lo que voy a hacer Bueno, no puedo, no puedo Quería separarlo Y hacerle aquí esto Pero A ver, poder puedo Cuidado, chicos Está abierto Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Cuidado, cuidado La he podido liar, ¿eh? Bastante, además Vale, el Indoraptor está bien Con esta pradera y eso Perfecto Pues ahora vamos a hacer una cosa Que es lo que iba a hacer antes Y es cerrar este hueco Para evitar las movidas, ¿vale? Esto va a ser solo temporal Luego lo vamos a romper Porque es muy feo tener esto aquí Luego ya volvemos a poner otra vez La estación de girosferas Y toda la pesca Así que nos diga lo que quiere que hagamos ¿Vale? Muchísimo mejor Ahí está el Spino Raptor Vale 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 Consigue que el Indominus Red Alcance una infamia de combate De más 100 Vale, chicos Infamia de combate Tenemos un problema Hay que tenerlos A los tres Cada uno en un recinto Entonces ¿Cuánto espacio necesitan? No lo sé ¿Cómo lo vamos a solucionar? Tampoco lo sé Podemos separar esto A ver ¿Esto es suficiente para ti o no? Necesita más pradera Y más bosque Bien Eso quiere decir que no, chicos Pero esto se lo soluciono yo rápido Vale ¿Y ahora qué? Solo necesitas bosque, ¿no? Vale A ver si podemos llegar a un equilibrio Gente Y ahora necesitas Un pelín de pradera Perfecto Esto Se soluciona Poniendo esto así ¿Cómo que no hay electricidad, gente? ¿Y esta cerca no consume? No he puesto cercas eléctricas A ver ¿Podemos solucionarlo también esto? ¿Qué pijotero, eh? Vale Realmente tiene doble cerca De metal alrededor Y entre ellos Lo único que tenemos Es esta movida Vale No puedo vender a este, ¿no? Chicos Vamos a moverlo aquí Hay que recoger un último Y vamos a incubar a otro Es que creo que este es el de la misión Es el problema ¿Vale? No sé si tendremos un auto guardado A ver Auto guardado Ostras, gente Ya hace tres minutos Yo creo que sí Yo creo que sí Vale Fijaos desde cuándo no juego Desde el 31 de diciembre Ten cuidado Bueno, chicos Voy a cargar partidas Sé que vamos a perder cosas Que acabamos de hacer Creo que se ha guardado Justo cuando hemos sacado Al SpinoRaptor Entonces no nos va a servir De nada esto Pero Es que es un rollo Míralo, ahí está ¿Veis? Este es el problema El SpinoRaptor Chicos Va a ser un problemilla Vamos a ir sacando otro ¿Vale? Vamos a ir sacando otro Que le eche un cable A ver Otro SpinoRaptor Normal Y vamos a ir separando esto Y preparándolo todo Porque ya hemos visto Que la solución Pues es esa Vale En principio Tú estás bien, ¿no? Necesitas un poquito De bosque Y ya está Un poquito menos de bosque Ahí está Perfecto Está perfecto Chicos Al límite On the limit Le vamos a poner aquí Comida Comidita Ahí la tienes Para que coma Y ahora Al Spino En cuanto salga Bueno Lo podemos ir transportando A este de aquí a aquí Que yo me imagino Que estará a gusto Y ahora tenemos Que ir creando Dinosaurios Mierdecillas Chicos Perdón Que me vienen los estornudos Y no sé ¿Cómo hacemos esto, eh? ¿Cómo se ve la infamía De combate? Es que no sé Cómo se hace eso Los tenemos que poner Que se peguen unos con otros ¿No? ¿O qué? Vale Le podemos poner Al A los bichos estos Un carnotauro De estos Un ceratosaurio Pero claro Lo suyo sería ponerlo Los baratitos Chicos Yo no sé Si esto va a funcionar ¿Eh? Vale Gente Comodidad De este Es lo importante Ahora mismo Necesita más pantano Vale No hay problema Se le pone Se le pone pantano Vale Pantano No sé qué No sé cuánto Lo único que necesita Es socializar un poco más Socializar un poquito más En cuanto tengamos este Vale Ya lo tenemos Vamos a dormirlo Tenía que haberlo hecho Solitario Gente Tenía que haberlo hecho Solitario Y haberle Y haberle puesto Otras cositas Vale Vamos a poner por aquí Una puerta De momento A ver Se puede poner aquí Genial Lo que quiero es poder abrir Para cuando saquemos El contrincante Del Indoraptor Que va a ser El ceratosaurio Vale Me gustaría hacer algo Algo épico ¿Eh? El espinosaurio El espinosaurio Lo tenemos muy chetado A ver Podemos sacar a este Que es el nuevo Que no lo conocemos todavía Y se va a hacer rapidito Vale Chicos Ceratosaurio Vamos a utilizar a este De Uy 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 Que se me lía No te lo cargues ¿Eh? Vale El primer combate Va a ser un ceratosaurio Contra El indoraptor A ver Como nos va Ahí están Venga A ver Esto lo tiene que ganar El indoraptor Lo tiene que ganar Pero Del tirón ¿Eh? Tenemos en cuenta Que este Que capacidad de combate Tiene 164 Y yo de 111 Contra Buah 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 Este está muertísimo Que tenemos que ir sacando aquí carnaza Y que vaya subiendo ¿Eh? Hombre Lo suyísimo es que recibiera algún golpe Bueno Uno menos Chicos ¿Cómo veo eso? En la Infamia de combate Me gustaría verlo En algún lado Vamos a soltar También uno de estos A ver La infamia de combate Lo suyo sería Que luchara Contra un dinosaurio Rex Un tiranosaurio Vale Yo creo que puede hacerlo Me la voy a jugar Lo que vamos a hacer Es guardar partida Y si la lío Pues podemos volver atrás Lo que me preocupa Sobre todo Es el espinosaurio Porque lo hemos hecho Muy normalito Venga Vamos haciendo un tiranosaurio Soltamos este Y le abrimos las puertas También para que Luche contra Contra este Pequeño carnívoro Y este es un pequeño carnívoro También Lindo reactores ¿Dónde he visto eso? Gente Gran carnívoro Gran carnívoro No sé yo si estos Igual son compatibles Y todo Igual se llevan hasta bien Bueno Tiranosaurio Chicos Vamos a ir haciendo Un par de ellos Vale No pasa nada Este nos lo vamos tirando De aquí La puerta La vamos cerrando Vamos a llevarle Un tiranosaurio A Al Indominus ¿Tú qué? ¿Estás a gusto o qué? Infamia de combate Más 51 Vale Chicos Así se consigue La infamia de combate Vosotros estáis guay ¿No? Estáis ahí hablando Vuestras cosas Tenemos una enfermedad Que tenemos que medicar Mejor en helicóptero Chicos Que es más rápido Y aquí En cuanto tengamos Al tiranosaurio Yo me la voy a jugar Con el Con el Indominus Vamos a guardar partida Chicos Por si acaso Que no me fío A ver si la voy a liar Y tenemos que volver a empezar Que estos son un montón De horas Lo que llevamos Estos por ahora Se llevan bien Yo creo que como es Un carnívoro pequeño No le hace mucho caso Estos hablan Como los raptors Se comunican Como los raptors Vale Vale Bueno ¿Va a salir ya alguno O qué? Vamos a llevarle El tiranosaurio Al Al Indominus Vale, vale, vale ¿Aquí se van a pelear O qué? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tenemos combate Gente Perfecto Bueno, sabemos Quien gana ¿No? Vale, listo Uno menos Gente ¡Gente! ¡Qué guapo! Ha estado muy guapo El combate ¿Cuánto le ha subido La infamia De combate A este Ahora A ver Chicos ¿Cómo lo he visto Antes? A 82 Ah, vale Pero esto es fácil Chicos Es fácil Porque le sacamos Carnívoros Putrecillos Ahí Le sacamos Uno de estos Que tienen un poco Ataque Por ejemplo A los Spinosaurios A los Spinoraptors Me refiero Vale Y ahora Soltamos al Rex Que lo tenemos Ya Y se lo vamos A poner aquí Al Indoraptor Yo creo Que va a poder Si no F Chicos F Así de simple ¿Lo está soltando o no? Suelta en curso Sí Perfecto Bueno, imagino Que saldrá ahora Me imagino Que saldrá ahora Tenemos aquí El combate Del Indominus Contra el Rex Y vamos a tener El Indoraptor Contra el Rex Ahí tenemos Al otro Tiranosaurio De hecho No había hecho falta Hacer eso Pero bueno Vale, estos ya están aquí Ostras, gente Que se pone verde Porque está en la pradera Qué chulo, eh Se pone del color De donde está Qué guapo Vale Gente Está muertísimo Este ¿Cuánta Infamia de combate Le dará a ganar A un Tiranosaurio Gente Puede ser Epicardo Uno menos Gente Chulísimo Esto Y se finit Se lo ha cargado Bueno Uno menos Vamos a transportar Este Y podemos soltar Al Proceratosaurus Y vamos a incubar Otro Vale O al Trodon Por ejemplo No, no El Trodon Trodon no Que lo tenemos mejorado ya Eh Sí Vamos a ir sacando De estos Yo que sé Podemos sacar Que se enfrente Al Spino Raptor Y gane Me da miedo, eh Vamos a sacar Carnívoros pequeños Vamos a sacar Un Raptor Por ejemplo Pero es que El Raptor Está bastante Modificado Seguimos sacando De estos Chicos Ataque 37 El Proceratosaurus Es el más El más flojillo Vale Chicos Así todo el rato Se damos a este Sacamos otro Y hacemos que suba ¿Cómo? Ah, vale Entiendo Índice de éxito Chicos Tenemos combate Aquí ya Ya tenemos combate El Dominus Rex Ha conseguido ya La infamia de combate Más 100 Y este estará a punto A ver Si vemos que va a perder No creo No creo Chicos 27% 100% De salud Ostras Gente Se lo ha cargado Que guapo Está gente Está guapísimo Esto Este ya ha conseguido También la infamia De combate Cargándose a un Tiranosaurio O todavía no se la vas a dar Hombre Gente Es que eso Era una pasada Bueno Traemos aquí a este Si yo lo llego a saber Hago a un A un indo Como se llame Digo 72% Y tenemos un 40 Espinoraptor A un espinoraptor Si yo lo llego a saber Lo hago Mucho más tranquilito Hacemos uno Tocho Uno Que estuviera Además Para poder vivir El solo Vale Este En cuánta infamia De combate Se ha colocado Ahora mismo 199 199 Tú Y este En 144 Madre mía Gente Lo que hace falta Ahora Vamos a dormir A ese Porque los combates Solo pueden ocurrir Entre estos dos ¿Sabéis? Y bueno Ahora esperar A que ocurran los combates Creo que ya empieza ¿No? O no No lo sé Si se carga Este espinoraptor Me da igual Porque no es el De la misión ¿Vale? Pero Tienen que combatir Aquí Eso es Totalmente necesario Y este Ahora está Descansando Es que claro El indoraptor Se lo ha ganado Tiene que descansar Y estar ahí A gustito No sé Qué va a querer Después el doctor Gu que hagamos Pero desde luego Quiero ver Si ya entran En combate Estos Vale Chicos Aquí se duerme Este Tranquilamente Vale ¿Necesita Compañía Este buen Amiguete? Sí Pues lo hacemos Fácil ¿Dónde está El dinosaurio Sin vida Gente Hola Esto es un bug ¿Verdad? Cachis En la margen Bueno Hay que darse prisa ¿Cómo se ha cargado El indominus A este Tío Si está en un recinto Separado No tiene sentido ¿Verdad? Se lo ha cargado A través De la De la reja Eso no está bien Chicos Eso es un bug Y el maldito bug Pues me ha fastidiado Bastante La verdad Vale Hay que dormir A estos Y llevárselos Chicos Te van a poner A pegarle A todo En breve Y no me apetece No me apetece Nada Espino Raptor ¿Dónde estás? Vamos a cambiar Otra vez Al de velocidad Espino Vamos a tener Aquí siempre Uno Por si acaso ¿Vale? Bueno ¿Qué pasa? ¿Les vas a dar En algún momento? ¿O qué? Es que este Está a punto ya De ponerse A darle golpes A todo Como no te Espabiles Macho Vamos a tener Que hacerlo Nosotros Chicos Vale Ya está Me cachis Siempre que me pongo Al Al volante O a los mandos Del helicóptero Lo hace El grupo Era de ¿Cuántos? De tres Como mínimo Pues Chicos Tienes que aguantar Como sea Hasta que salga El siguiente Yo lo estoy haciendo Todo lo rápido Que puedo A ver si se pegan Ya de una vez Macho Y es solo Por la socialización ¿No? No es por nada más Perfecto Y este Si no se lo hubiera cargado Pues Habría estado bien Vale Espino Raptor Vamos a sacar Dos Y el plan Es Intentar conseguir Que estos Entren en combate Porque es que Macho No hay manera A ver si hemos creado Aquí Un sistema Compatible Sabéis No sé No lo entiendo A este le ha subido Lo del combate Al matar al otro 257 Si le ha subido Si Si se lo duermes También sube Bueno Bueno Chicos Entonces Esto está hecho Pero hombre Lo suyo es que entren En combate ¿No? Necesitamos ya A tu compañero Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Sacamos ya el Spino Raptor Que está a puntito Subirá la comodidad De este que tenemos aquí Estos ya están bien Perfecto Están al 100% Están socializando Y solamente nos falta ese Y en cuanto lo tengamos Pues ya podemos Continuar gente Espero que os haya gustado El vídeo Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Bombas Chao Chau Chau